Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y hoy sinceramente no iba a hacer un video. Hoy no era día de video, pero, 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 pero estoy muy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Yo generalmente me enojo fácil, pero hoy estoy enojado con razón. Me acabo de enterar lo que van a ser las tarifas del Cerro Uritorco, ese lugar mítico de Capilla del Monte. Me encanta Capilla del Monte, me encanta el Cerro Uritorco, pero este año no se puede. Este año está muy complicado, porque subir al Cerro Uritorco, uno de los pocos atractivos turísticos que tiene la zona, un lugar privilegiado, un lugar que ya venía siendo caro, pero este año te cobran mil setecientos pesos por persona. Mil setecientos pesos por persona. Eso quiere decir que una familia tipo, entre el estacionamiento y la subida al Cerro, va a gastar casi diez mil pesos, diez mil pesos para subir al Cerro Uritorco, una familia tipo. Pero no es todo, ojalá fuera todo eso. La gente de la zona, históricamente, podía subir al Cerro gratis. Este año le cobran ochocientos cincuenta pesos. Pero no es todo, los artesanos de la zona, la gente que vende las pulseritas, los collarcitos, laburantes, que viven de eso, tienen que pagar a partir de este año. O sea, vos que viajas de cualquier parte de Argentina, vas a tener que pagar, con reserva por el tema del COVID, mil setecientos pesos. Más el estacionamiento, más la comida, más el hospedaje. Pero si vivís en Capilla del Monte, cuando subas el Cerro ahora, vas a tener que pagar. Y si sos artesano, y vivís de eso, y por ahí sacás, por día, mil pesos, setecientos pesos, vas a tener que pagar. Te van a cobrar estacionamiento, como si estuvieras estacionado en el Cerro Uritorco. La verdad, indignante, lo que hacen es tirar para atrás el turismo en Capilla del Monte. Lo que tienen es el Cerro Uritorco. Tienen, va, tienen el dique, el zapato, y tienen muchos otros atractivos cerca. Pero lo más importante de la zona es el Cerro Uritorco, los terrones, y el dique de zapato. Capilla del Monte se está convirtiendo en una ciudad extremadamente cara para los turistas, porque te cobran por todo. Y ahora, el principal atractivo que tiene el lugar, que es el Cerro Uritorco, sale mil setecientos pesos. Para subir al Cerro Uritorco, una familia tipo, y dejar el auto en el estacionamiento del Cerro Uritorco, necesitas diez mil pesos. Yo quiero saber cuántas familias de la República Argentina, pueden agarrar e irse de vacaciones a Córdoba, y agarrar y decir, bueno, yo en mi presupuesto de viaje voy a dejar diez mil pesos ahorrados. Un IFE. Diez mil pesos ahorrados para solamente subir al Cerro Uritorco. Camino ocho horas, bajo tres horas. En el medio no hay nada. No es que te cobran diez mil pesos y te dan algo. No, no encontrás nada. Llegás a la cumbre, ahí, está la cruz, que se yo, mirás para abajo. No hay nada. O sea, lo único que hay es la base, una estructura mínima. Y lo lindo son los artesanos y las caídas de agua. No hay nada. O sea, te cobran diez mil pesos por nada. Estaría buenísimo que los concejales de Capilla del Monte se pongan las pilas y finalmente se avance con la expropiación del Cerro Uritorco. Que es un cerro... No tienen que poner la expropiación. Queremos expropiar el Cerro Uritorco por interés de los ovnis. Pónganle. Chicos, es lo único que tienen. Por interés turístico. Quedate con ese número. Bueno, para ir al Cerro Uritorco este año necesitas diez lucas. Si sos de ahí necesitas ochocientos cincuenta pesos para poder entrar al Cerro Uritorco. Y si sos artesano y no tenés un mango, igual. Te van a cobrar para poder ponerte ahí a vender tus pulseritas. Bueno. Si te gustó el video, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Podés comentar abajo y decirme qué opinás. Es lamentable lo que está pasando en Capilla del Monte. Ojalá que los políticos se pongan las pilas. Porque es lo único que tienen. O sea, tienen el Cerro. Nada más. Y si la gente del Cerro corre a los turistas cobrándole la guita que le quieren cobrar. Se van a quedar así turistas y la van a pasar realmente mal. Si te gustó el video, dale like. Si querés comentar, comenta abajo. Y después vamos a seguir hablando del tema. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.